De las cartas del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración del Padre Pío al Ángel de la Guarda Oh, mi santo Ángel de la Guarda, cuida mi alma y mi cuerpo. Ilumina mi mente para que pueda conocer mejor al Señor mi Dios y amarlo con todo el corazón. Vigílame cuando rezo para que no ceda a las distracciones de la vida. Ahora, sosténme con tus consejos, para vivir como un buen cristiano, y ayúdame a cumplir las obras de generosidad. Defiéndeme de los engaños del maligno y socórreme durante las tentaciones, para que pueda vencer en la lucha contra el mal. Oh, mi querido Ángel de la Guarda, recito esta oración, para pedirte que permanezcas siempre a mi lado, y para pedirte que no ceses nunca de ser mi Ángel de la Guarda, hasta que yo sea llamado al recinto del Señor, donde adoraremos juntos por toda la eternidad a Dios nuestro Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Escuchemos, hermanos, el consejo que hoy nos da el Padre Pío. Mi alma está totalmente volcada en el cuadro evidente de mi miseria. Dios mío, que yo soporte tan triste espectáculo, que se retire de mí tu rayo de luz refleja, porque no resisto contraste tan evidente. Padre mío, yo veo toda mi maldad y mi ingratitud en todo su esplendor. Veo agazapado a mi hombre viejo, herido en sí mismo, que parece querer devolver a Dios su ausencia, legándole todos sus derechos, cuando el dárselos es su obligación primera. ¿Qué fuerza se necesita para sacarlo de ahí? Dios mío, ven pronto en mi ayuda, pues tengo miedo de mí mismo, pérfida e ingrata criatura, para con su Creador que la protege de sus poderosos enemigos. No supe aprovecharme de tus espléndidos favores, y ahora me veo condenado a vivir en mi impotencia, encorvado sobre mí mismo, extraviado, mientras tu mano me va aplastando cada vez con más fuerza. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de mí mismo? ¿Quién me sacará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me tenderá una mano para que no me vea envuelto y engullido por el inmenso y profundo océano? ¿Tendré que resignarme a ser apresado por la tempestad que me acosa cada vez más? ¿Será necesario que pronuncie el hágase ante el misterioso personaje que me dejó totalmente llagado y que no desiste en su dura, áspera, aguda y penetrante actuación? ¿Y que sin dejar tiempo para que cicatricen las llagas antiguas, ya está abriendo sobre ellas otras nuevas con infinito desgarro de la pobre víctima? Ay, padre mío, venga en mi ayuda por caridad. Todo mi interior llueve sangre y con frecuencia la mirada tiene que resignarse a verla correr también por fuera. Ah, cese en mí este desgarro, esta condena, esta humillación, esta confusión. No tengo fuerzas para poder y saber resistir. Oración final para las causas imposibles y urgentes Oh Dios misericordioso, tú que has elegido al Padre Pío y lo has elevado ante la cruz del mundo, convirtiendo a tantos pecadores al misericordioso corazón de Jesús, otórgame una conversión profunda en mi alma para que ingrese a su hogar celestial y a su eterna gloria. Clementísimo Padre Pío, tú que cumples milagros a quien te invoca y das solución a las causas desesperadas y urgentes, mírame con piedad y conforme al querer divino y a mi propio bien. Obténme desde Dios la solución para mi causa imposible. Ahora, en un momento de silencio con mucha fe y confianza, haz tu petición. Padre Pío, lleno de bondad y clemencia, a ti dirijo esta oración para las causas imposibles y desesperadas, implorando tu potente intercesión. Socorreme pronto y no rechaces mi pedido, pues tú posees el privilegio de ayudar a quienes han perdido casi toda esperanza. Oh Padre Pío, que fuiste elegido por Dios para ser medio de su infinita bondad, tú, que en su nombre realizaste milagros y prodigios extraordinarios, establece sobre mí tu dulce protección. Ilumina mi vida y concédeme lo que te pido, porque todo aquello que es imposible, en tus manos se vuelve posible. Otórgame un corazón altruista, ayúdame a ser caritativo con mis hermanos más necesitados, y enséñame a ser más generoso sin buscar una recompensa terrenal. Querido Padre Pío, a los afligidos has concedido protección y paz, gracias y favores. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.